Bueno, hoy domingo nos encontramos desde la Universidad Politécnica, la Universidad Politécnica de Yaracuy, realizando pues la inspección de estos insumos que están llegando a cada una de nuestras universidades por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Guerroa, gracias al convenio Chile-Venezuela. Las universidades yaracuyanos también serán parte después de este plan Callao científico 2018.